Yo, the Eddle make this Me estás metiendo, peco sed, ¿por qué es? No lo sé, no lo sé, no me llamas yo que sé Me estás metiendo, peco sed, ¿por qué es? No lo sé, ella llama que la de Me estás metiendo, peco sed, ¿por qué es? No lo sé, tengo putas en el jet Me estás metiendo, peco sed, ¿por qué es? No lo sé, tengo yellow, baby, yes Reptilem que yo, fan' la zigba, chamo y besche que tam en el Lidlam Reptilem que yo, fan' la zigba, en un que están, va a mi pensar Tú no quieres ir a casa, quieres ir a casa No hay esa, ni a ver sola No hay otra mano, choc, me llena muy bien Estamos en veras, en veras, en veras, en veras, en veras, en veras, en veras Tengo disciplina, llevo coleína Y yo bien me chinga, ella es mi nueva puta Tengo disciplina, llevo coleína Y yo bien me chinga, ella es mi nueva puta Me estás metiendo, perco sed, porque es, no lo sé, no me llamas, yo qué sé Me estás metiendo, perco sed, porque es, no lo sé, ella llama que la de Me estás metiendo, perco sed, porque es, no lo sé, tengo putas en el jet Me estás metiendo, perco sed, porque es, no lo sé, tengo hielo, baby, yes Mami, todo es oro, eres mi tesoro Sabes que te adoro, tengo el cucherola Prende, planta y fumo, mis ojos todos rojos Sabes que como un toro, todos un oro Y yo' sla constecero y fuera para mol ficou Quiero 때, ya,ällen de los peces Quiero, You're la canal Y yo no sé qué estoy confierto Dicho tus espacias ¿Pulso elres de mi de la vida? No sé que, no te voy acases Dicho tu espacias Dicho tu espacias Dicho tu espacias Det課as Dicho tu espacias Adiva la galera ¡Suscríbete al canal!